Fantástico y bendecido día. Nos encontramos hoy para hacer una lección más del libro de ejercicios de un curso de milagros. La lección 345. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Dice el curso que la paz sea con todos los corazones que la buscan. La luz ha venido a ofrecer milagros para bendecir a este mundo exhausto. Este hallará descanso hoy, pues nosotros ofrecemos lo que hemos recibido. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Padre, todo milagro es un reflejo de los relatos que me haces a mí, tu hijo. Y cada uno que concedo retorno a mí, retorna a mí. Recordándome que la ley del amor es universal, incluso aquí, dicha ley se manifiesta en una forma que se puede reconocer, y cuya eficacia puede verificarse. Los milagros que concedo se me devuelven en la forma que más me puede ayudar con los problemas que percibo. Padre, en el cielo es diferente, pues allí no hay necesidades, pero aquí en la tierra, el milagro se parece más a tus regalos que cualquier otro regalo que yo pueda hacer. Así pues, déjame hoy hacer solamente este regalo, que al haber nacido del verdadero perdón, ilumina el camino que debo recorrer para recordarte. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Y si te estás preguntando qué sería ofrecer un milagro, ofrecer un milagro es el milagro del perdón. Que yo pueda ver a esta persona sin pasado, pueda verla de nuevo, nuevamente. Estamos repasando en estos días qué es un milagro. En el quinto párrafo, el curso nos dice, Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua. Ahora el mundo está lleno de verdor, y brotan por doquier señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal. Gran teoría esta del curso que abarcaremos en otro momento, ¿no? La muerte es inexistente. Nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros. Que este es fantástico.